¿Suscríbete? No pueden mirar más de ti Bueno, porque bajan tan cerca de mí Tan cerca de mí ¡Mostaza! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Ok ¿Y cómo pongo la granada? Con G Vamos a ver cómo es que se pone esta vuelta Ok ¿Será con un cosito? No 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 ¿Qué más te maricón? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué más te maricón? ¿Quién lo mató? ¿Qué más te maricón? 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 hola parcera ah este la boca ah 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 que pasa ah 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 Pero todavía hay otros, todos los cultos de la calle. Tienen Merl entre una serie de otros hostigas. Voy a llamar a los ejércitos. Voy a llamar a los ejércitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, maté a mi amigo, huevón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, 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 vamos. No lo maté, no lo maté padre. La humanidad ha llegado a la especial... ¡Qué atracción! ¡¿Qué de f*** de mí?! ¡Date! ¡Ya, eso fue todo! Me volviste el cómplice de tu asesinato. ¡Praise al Señor! ¡Gracias, deputado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va! Misil, misil Puta me tostó, si vieron A vera que qué Corran, 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 corran ¡Suscríbete! 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 ¡Deputy, we've sent in a chopper to pick you up! ¡Soldiers, hold your ground until it gets there! ¡Look! ¡A flare! ¡More Peggy's are gonna be here in a minute! ¡The colt's sending red! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Hue puta! ¡Me maté, me maté! Vamos al puente, vamos al puente No están, no te más ¿Donde? ¿Donde? ¡No te más! ¡No te más! ¡No te más! ¡No te más! ¡Chao, parceros! ¡Aja! ¡Entra rápido! ¡Entra! ¡Ah, que hue puta! ¡Aja! ¿Y ahora qué? ¡Aja! ¡Pero! ¡Chau! ah ah vamos a ver ah 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 casi me mataron no me armé no me armé ah 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 y ahora que hay que hacer entiendo ah 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 chao gordo john's always been obsessed with the people and falls in and with mary may in particular you made the right call no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inside search zone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué hay que hacer acá, por dios? A ver. Aquí me trepo. ¡Otra vez la rata! Difícil misión. ¡Gracias! 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 ¿Qué hay que hacer? A ver, leamos otra vez A ver Entonces tengo que encontrar esa vuelta Y me apunta a la casa ¿Qué hay en la casa que no he cogido? ¿Cerveza? Si por el que está abajo, ¿qué? ¡Gracias! ¡Estoy ahí! John siempre ha estado obsesionado con los... ¿Qué es el maricón? ¿Qué es el maricón? ¿Qué es el maricón? ¿Es que está en oscuro? Ah... Ah, maldición, no me di cuenta A ver, a ver ¿Qué es el maricón? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Démonos! ¡Ya! ¿Hace rato? ¿Cogí la llave? ¿Hace rato? O no sé, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó? ¡Luz! ¡Qué puta! ¡Ay, marica! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Hue puta! ¡Ya! 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 Ahora hay que coger una llave y entrar a la puertica, subir la corriente y entrar acá y coger esta caja que me sale que tengo el loot full ¡Uy, platica! ¿Qué más hay por acá? Bueno, ahora me tengo que ir por acá y listo Misión completada Listo, esto es todo Así se pasa la misión D... No sé qué vaina Oh, ya ¿Cómo se llama? D andoa ¿Qué pasa? Oye D... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?